Bueno, por principio de cuentas estamos dando la acreditación a 14 nuevos vigilantes que nos ayudarán a coadyuvar con el ecosistema en esta zona del estado. Se está hablando de que están obteniendo directamente todo lo que es el municipio de Las Vigas y estarán vigilando por el tema del aprovechamiento que tienen. Aquí generalmente hacen carbón y estarán vigilantes y muy atentos de que todo el aprovechamiento se dé conforme a la norma y conforme a la norma. ¿Cuántas hectáreas en total? Son 300 hectáreas. Ahorita tenemos hasta la fecha 8, estamos ya generando ahí acuerdos con los demás presidentes municipales, con los municipios para poder generar y tener un mayor impacto y obviamente mayor presencia en toda la ciudad. Ya tenemos 120 personas acreditadas como vigilantes de los comités. Vigilar directamente, vigilar, coadyuvar y darnos prácticamente directamente la denuncia para tener un mayor control y un mejor acercamiento con los ciudadanos. Prácticamente es la prevención, hemos tenido un freno del 50% con todas las denuncias que han generado prácticamente los comités y no nada más los comités, sino todas las personas. Recordemos que tenemos una campaña nacional de la denuncia ciudadana. Tenemos la clausura en este momento de un predio en esta comunidad. Tenemos la clausura de más desarrollos que se han venido trabajando de mala manera y obviamente la detención y el aseguramiento de carbón como fue la semana pasada. Tenemos cuatro detenciones, se sigue el procedimiento en materia penal dentro de PGR y pues obviamente lo que hemos detectado es que ha habido una nueva forma de trabajar de la gente que se dedica a la tala, una nueva forma de trabajar de la gente que se dedica a hacer carbón y pues obviamente estaremos vigilando y muy atentos a lo que se está presentando. La situación está en que estamos trabajando. El presidente municipal bien lo dijo y es uno de los entes que está trabajando directamente con sus demás homólogos y obviamente nos están pasando un informe y nos está ayudando a tratar de frenar como hemos venido trabajando desde la llegada a este estado.